Oigan, hermanita. Espérame, espérame. Suede León dice, un gran saludito desde Madrid a todo Productora 69, gran equipo, a seguir creciendo, abrazos y besos. Besos, preciosas, hasta la madre patria, os mando mis cariños. Besos, hermanita. Oigan, pues resulta que el fin de semana se presentó en el Auditorio Nacional una vez más dos conciertos, Yuri y Cristian Castro. Pues mira, por lo menos Yuri ya quedó tranquila de que estas dos conciertos si llegó el otro. Por lo menos le cumplió, pero se lo advirtió desde antes. Ah, yo creo que sí va a ir, porque como firmó el contrato, luego luego le echó. Y no te demandan, le dijo. Como si no supiera. Bueno, pues anduvimos ahí desde temprano el viernes, Fili, para también hablar con Cristian. Oye, creo que durmió ahí en el, en el, en el auditorio. ¿Cómo? Eran dos de la tarde y ya estaba adentro. Ah, chis. Y como llevaba a nueva mujer. Con el amor de su vida. Estaba sentó en la misma silla donde, donde la vez pasada sentó a Mariela Sánchez. Iba a decir, es el amor de mi vida con ella. Ah, ya, es un ridículo, ya ni le crean nada de sus amores. Pero, ¿qué crees? A la que sí encontramos que llegó después fue a Yuri. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo Yuri. Me habló de varios temas. El manager de Darío de León quería que hiciéramos esta mancuerna hace mucho tiempo. Yo, la verdad, tenía un poco de miedo porque, pues, ves que Cristian es así como que sí, como que no, como que sí, como que no. Él es profesional, pero, dice yo, será. Ahora sí que le entre al toro. Y, este, y ya después hablaron con mi manager y se pusieron de acuerdo y me convenció, porque yo estoy en la gira de Euphoria, en la segunda parte. Y, la verdad, dije, bueno, está bien, vamos a hacer algunas fechas. Ahora están pidiendo más fechas, ya van a ser, a lo mejor, 40 fechas, porque están pidiendo más fechas. Todos los lugares donde estamos presentando, la mayoría son sold out. Estamos muy contentos por la respuesta del público, que ha sido maravillosa. No sé cómo que les gustó esta mancuerna. Los conceptos. Los conceptos están muy de moda. Es mucho, un poquito, un poquito más tranquilo para los artistas, porque no hay que hacer tanta promoción y tanta cosa. Pero, bueno, dije yo que sí, yo era, la que faltaba era yo. Me encantó la idea, creo que es un cantante que hace mucho tiempo no venía. Es un hombre que tiene su público. Cristian, pues, lo hace bastante bien. Nos llevamos bien desde hace tiempo, no somos íntimos. Pero estamos tratando de tener esa comuniónía, llevarnos mejor. Él se aísla mucho. Él no vive aquí. Eso también no me sirve mucho para tener más comunión. Como, por ejemplo, con Mijares. Mijares vive aquí. Nos hablábamos y todo. Oye, yo. Que Luziano nos llamó, insultó a Vero Castro. Ah, no sé, yo en esas cosas no me meto. No me meto, no me meto con ellas. No me meto con las chicas, no me meto con mis compañeras. No se lleven tan pesado. Gracias. Es que, no, si no se estaban llevando pesado, se dijeron lo que se quisieron decir y no, qué horror. Oye, fíjate, Gorgito, que dice Yuri que les ha ido muy bien, qué bueno. Pero yo digo lo mismo, lo mismo. ¿Cómo es que de pronto llegas al concierto y las canciones de Cristian las canta Yuri y las de Yuri y las canta Cristian? Eso a mí no me gusta. Dice que cantaron el Osito Panda y cantaron Gallito Feliz. Oye, pero si quieres escuchar. Feliz, feliz. Si quieres escuchar el Osito Panda, ¿en voz de quién la quieres escuchar? De Yuri. Pero que la canta Cristian. Lo que he visto de ese show a mí no se me antoja, eh, Filip. Como lo dice desde el día uno, para mí es como si fuiste con tus amigos al karaoke y se subió a cantar Yuri y Cristian, la que les puso el de la de la cabina. La pista. Sí, no, 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 no. No, mal. A mí no, no, no. Luego canta Yuri y canta el Gallito Feliz. Y luego como que no se mueven de donde están. Están ahí pegaditos, como Amanda y Diego. Y como que no, o sea, no ocupan todo el escenario, en todos los videos que yo he visto, salen parados en el mismo lugar, bailando en el mismo lugar, viendo para el mismo lugar. Ay, no, pues si tienen todo el escenario, Filip, para ir y venir. Claro. No, a mí no se me antoja, sinceramente, pero bueno, eso no importa, la gente está saliendo contenta. El caso es de que fíjate que ahí en pleno, en pleno show, pues se empezaron a echar frijoles y a quién creen que le echaron frijoles tú, Filip. Aquí. A Mariela Sánchez. Lo que la querían los dos. Ay, tan linda. Ay, no, sí, una pareja preciosa. Mi amor, es que yo soy muy feliz a tu lado, yo te quiero. A ver, ¿en cuántos días se acabó todo eso? Para que vean, hermanitas, las amigas son enemigas hipócritas. Vamos a ver qué dijeron. ¿En qué estás pensando, Cristian? Ya no estás en Argentina. Bueno, bueno. Ay, que se nosa, se nosa. Oiga, ¿no se ha dado cuenta de algo? Que ya que me está retando, me voy a echar al agua. Ya no tiene el acento argentino. Sí. 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 Sí fue el trauma, no se fue el trauma. Ahora, ya que tú me retaste, ahí te va. Ahora yo te recuerdo. Sí. Ah, no, bueno. Ahí le faltó un pedazo donde le echan los fijoles porque dicen que ya el problemita ya se fue, ya no está refiriéndose a Mariela. No, 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 no. Todo mal. Pero mira, yo... Por cierto, ¿sabes de qué me enteré ahorita antes de que se me olvide? ¿De qué tú? Que Mariela Sánchez le anda cobrando un dinero a Cristian. ¿De qué? De por su servicio. ¿Te acuerdas que contamos aquí que dijo Mariela allá en Argentina? No, no, Mariela no lo dijo. Lo dijo un reportero allá en Argentina, el que es su amigo, que ella había rentado una casa para meter todos los glitches que dejó este allá. Venga. Pues que le hizo la cuenta de la casa, la renta, más la mudanza, más traer, más subir, más bajar, más esto, más lo otro, más lo otro, más lo otro. Que salió un, un dineral, un dineral de miles de dólares. Y que Cristian no le quiere pagar tú, Filipe. Y ahora no se tiene pleito por los dineros, la Mariela y el Cristian. Sí, gente. Y eso que ella se mueve con puro millonario, que el dinero no debería ser problema. Y eso que él también, pues, según trabaja mucho y también debe tener lo suyo. Bueno, pero si no quieres que te hagan cuentas, ve tú y recoge todo tu mugrero. Pues claro, bueno. Pero mientras no pague, ¿tú crees que Mariela le va a entregar todo? No le va a entregar nada. Y tiene razón. Ahora, pero si dejó cosas buenas, pues qué bueno. Pero si dejó puro mugrero, conociendo a este. Si no lo dejó puro mugrero. Bueno, si mamá dejó cinco maletas con Mitzi. También. Mitzi ya también debería de cobrar por el arrendamiento de las maletas. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!